Por parte del área penitenciaria que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, no nos fueron puestos a disposición ningún elemento de seguridad penitenciaria. Sin embargo, de nuestra parte se inició una carpeta de investigación para la Procuraduría, esa es una investigación abierta que va a concluir con un resultado de judicialización de este asunto contra las personas que tienen la obligación de custodiar a los detenidos.